Me llamo Almurena, tengo 57 años y soy abogado, vivo en Madrid, tengo presbicia y llevo utilizando gafas bastantes años. La verdad es que al principio eran un poquito de apoyo, pero luego cada vez ha ido a más, a más, a más y he llegado a tener incluso gafas progresivas, unas gafas que jamás he usado como progresivas, porque realmente siempre las llevo en la mano, me las ponía, porque ya no las uso desde el 6 de febrero que hice el taller con vosotros, y nunca me he sentido cómoda con las gafas, siempre me han dado dolor de cabeza, me han apretado en la nariz, me han apretado en las orejas, pero el caso es que yo tampoco podía pasar sin ellas, con lo cual siempre las llevaba en la mano. Y claro, me las ponía solo en el momento de necesitarlas, que era casi siempre, pero bueno, era un quita y pon. Y luego otra percepción que tenía yo con la presbicia es que la vida se me estaba pasando y yo no estaba en el momento oportuno y estaba perdiendo muchísimas cosas, porque me daba cuenta que se me estaban pasando cosas sin verlas y sin sentirlas, porque no he llegado a verlas. Entonces se conoce que mi sentido de la vista es prioritario para comprender las cosas. Como ha dicho Ainhoa, por ejemplo, a ella le es el tacto. Bueno, pues yo, si no veo, no me siento. Entonces para sentirme, pues me di cuenta que no tenía que llevar gafas. ¿Cómo os conocí? Pues realmente os conocí por internet. Fue como la mayoría de las cosas que me pasan en la vida. Dios me las pone en el momento apropiado en mis manos. Entonces me metí en internet, conocí a Ainhoa y de repente, sin darme cuenta, me había apuntado a un curso en el cual no sabía nada de si iba a salir bien, si iba a salir mal, si iba a ser un timo. El caso es que me dejé llevar por mis impulsos y dije, voy a confiar. La verdad es que fue conocer a Ainhoa y he confiado en ella. Veo que es una persona generosa, que se da a los demás. Siempre está ahí cuando la escribes un email, un whatsapp. O sea, creo que es una mujer dedicada en cuerpo y alma a lo que ella ha decidido, a ser una ayuda para mucha gente. Entonces, bueno, pues ahí sigo. Y el curso lo hice en el 2016. Gané vista, agudeza visual, pero por avatares de la vida, me fui relajando, me fui relajando y volví a usar gafas. Entonces, ahora, con el taller presencial que hizo Ainhoa, dije, esta es la mía. O sea, siempre es lo que he deseado, porque a mí me parece muy importante el contacto presencial. Ha salido muy bien lo de online, pero siempre echaba de menos tener un contacto personal con ella. Total, que me apunté y desde el 6 de febrero sigo sin... Bueno, no estoy utilizando gafas y la verdad es que estoy volviendo a hacer el curso. Voy por el nivel mental. Lo estoy haciendo mucho, muy despacio y estoy aprovechándolo muchísimo más porque ya tengo una base, sé muchas cosas que me da la oportunidad de profundizar en cosas que antes se me pasaban por alto. Entonces, estoy encantada. Estoy encantada y lo que más me gusta de vuestro curso es que no metéis prisas, se puede hacer al ritmo de cada uno y, además, a mí particularmente me estáis dando la oportunidad de volverlo a hacer a pesar de haber sido alumna vuestra en el año 2016. Entonces, estoy súper agradecidísima. Estoy encantadísima.